Soy Johnny En Bici, sean bienvenidos a un nuevo video. Pero antes de empezar el video y antes de platicarles mi experiencia... Hoy les voy a hablar de los errores más comunes a la hora de circular en bicicleta por la casa. Quiero recomendar el canal de Johnny En Bici para que le apoyemos como hombres libres, que ayudemos a crecer nuevos canales. Y para que se suscriban, dejo el enlace en la descripción. Apoyemos a este mexicano para que continúe con su labor. Muy buenas, máster. Buen día a toda la comunidad. Soy Johnny En Bici, mexicano que vive en Mexicali. Mexicali es la capital del estado de Baja California Norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Somos un poco más de un millón de habitantes, tierra calurosa con temperaturas máximas de 50 grados centígrados. Como curiosidad, el platillo con mayor prestigio es la comida china. Se dice que es la mejor de México. Hablando un poco de mi trabajo acá en internet, con exactitud en YouTube, no hago contenido Micto como tal, sin embargo, promuevo el uso de la bicicleta como medio de transporte, una herramienta para todos. Sin embargo, considero que va muy bien para la vida Micto. ¿Por qué? Porque ahorras plata. No gastas en gasolina, no gastas en transporte público, no gastas en refacciones para coche. Si bien vas a gastar refacciones para bicicleta, pero el costo es mucho menor. No gastas en los impuestos anuales por tener coche. Brinda una salud física y emocional. Por estas razones digo que va muy bien para la vida Micto. Además, como no estamos bajo la aprobación femenina, pues no importa qué piensen, por no tener coche o por movernos en bicicleta. Espero que consideres y evalúes la posibilidad de usar la bicicleta como medio de transporte. Repito, esto es una sugerencia, este tipo de dinámicas de movilidad. Es una sugerencia, tú tendrás la última palabra. Podrás decir, yo tengo la posibilidad de usar bici, pero no quiero, está muy bien. Podrás decir... Podrás decir... Por mi estilo de vida no se me acomoda la bicicleta, pero pues lo voy a intentar. Se vale. Esto es lo que quería comunicarles. Yo agradezco a Master por darme una ventana, un espacio en su portal, en su casa. Y agradecería bastante tu apoyo, aunque la bici no sea para ti. Gracias, gracias, nos vemos. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Master. Bye, bye. ¡Suscríbete! Uso número 9 de la bicicleta Ir al cine Ir al cine